de los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Al joven, la Fiscalía lo señala de ser el responsable de la desaparición y muerte de un empresario textil de 41 años, ocurrida el 30 de agosto de 2022 en el municipio de El Santuario, Oriente de Antioquia. El 6 de septiembre también de 2022, el cuerpo del empresario fue exhumado en zona rural de la misma población. Como presunto responsable del homicidio agravado y la desaparición forzada de un comerciante en el municipio de El Santuario, Antioquia. El investigado fue capturado este 13 de febrero en zona urbana del santuario y no se allanó a los cargos que la Fiscalía le imputó. Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la víctima presentaba tres impactos de bala.